Las líneas aéreas internacionales continúan posponiendo su retorno de vuelos a Nicaragua. Esto deja serias afectaciones a la industria turística, refiere Lucy Valenti. Definitivamente cerramos el año 2020 sin haber podido reactivar operaciones turísticas post-COVID o durante el COVID, porque el COVID no ha terminado todavía, pero teníamos la expectativa de que por lo menos en el mes de diciembre, que es una de las temporadas más importantes del sector turístico, nos iba a ayudar con el inicio de operaciones aéreas a poder empezar a reactivar un poco el turismo en nuestro país y que eso podía significar un poco de alivio para las empresas, ¿verdad? De cerrar el año con un poco de actividad. Sin embargo, pues la situación no es así, las líneas aéreas han vuelto a postergar y yo no tengo, estoy convencida de que las dos que todavía no lo han hecho, que son American Airlines y Sea Spirit, van a terminar también postergando el inicio de operaciones para el mes de enero, porque el problema no se ha resuelto, ¿verdad? Es la falta de voluntad de las autoridades de ponerse de acuerdo con las líneas aéreas para que puedan empezar operaciones, pues porque como ya ustedes saben, es conocido, no es un tema de que las líneas aéreas no quieren acatar las exigencias del gobierno, sino que es que esas exigencias que se han impuesto, que están fuera de lugar, porque en ningún otro país están exigiendo lo que aquí se está exigiendo, no les permiten a ellos iniciar operaciones. Entonces, realmente no entiendo, no entiendo qué es lo que pasa por la cabeza de las autoridades, es un verdadero contrasentido, porque no solamente están afectando al turismo, a la posibilidad de reactivar el turismo, sino que están afectando a toda la población que necesita salir o entrar, y al mismo gobierno, pues yo ya lo he dicho anteriormente, el aeropuerto no puede captar recursos porque las líneas aéreas no están operando. Entonces, también hay una afectación directa, pues, ¿verdad?, a los ingresos del gobierno. Entonces, pues realmente habría que esperar, ver qué responden las autoridades del gobierno con respecto a esa falta de voluntad de colaborar con las líneas aéreas para que puedan reiniciar operaciones. Indica que hasta el momento, solo una línea aérea presta los servicios de vuelos, pero esto encarece los costos para los pasajeros. La demanda ha venido aumentando y por ello Avianca ha incrementado sus vuelos. Ahora tiene vuelos de lunes a viernes, todos los días, una frecuencia diaria, y sábados y domingos, perdón, eso es al Salvador, ¿verdad?, Managua, El Salvador, vuelos diarios de lunes a viernes, y los fines de semana tiene dos vuelos, a Managua, El Salvador, y también el vuelo directo a Miami, también, pues, tiene cuatro frecuencias a la semana ahora a Miami. Entonces, eso ha sido así por la demanda. Sin embargo, pues, no ayuda la falta de competencia con el tema de los costos, pues, porque los costos de los boletos están altos. Marcos Medina, Noticias 12.